Sargeraré Gloria a tu nombre Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Y el avanza Ay, 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 la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me salvó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Me llamó para cantar Me llamó para ahora Me llamó para cantar Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Ay, ay, el cielo Nos iremos Ahí en la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me salvó Me llamó para cantar Y me llamó para ahora Y me llamó para cantar Arreglale a tus hijos Nos llamó para cantar Y nos llamó para ahora Nos llamó para cantar Nos llamó para cantar Y nos llamó para ahora Nos llamó para cantar De esta voz De esta voz Espíritu Santo Venha a mí, venha a mí Espíritu Santo Ven a mí, venha a mí Ven a mí, venha a mí Ven a mí Ven a mí con tu poder 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 Una vez más, chasiquis Espíritu Santo Espíritu Santo Creado Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname 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 con tu poder Sáname Sáname con tu poder Habla, habla Ven a mí con tu poder 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 Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname Poder del Padre, Poder del Hijo, Poder del Espíritu Santo de Dios Poder del Padre, Poder del Hijo, Poder del Espíritu Santo de Dios La Gloria de Dios, La Gloria de Dios La Gloria de Dios está sobre mí La Gloria de Dios está sobre ti La Gloria de Dios está sobre ti La Gloria de Dios está sobre ti Está para sanar, está para liberar, está para ayudar Está para sanar, está para liberar, está para ayudar, está para sanar Libertad, 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 Poder del Hijo Libertad, 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 Poder del Dios Poder, poder, poder de Dios Poder que te llena, poder que te quema Poder que te llena, poder que te quema Más poder, más poder, más poder Ya está la peluche, carlos Ya está la peluche, carlos Poder, poder, poder de Dios Por poder, poder de Dios Habla, habla, habla Chacrola Bolivar Chacrola Bolivar Nos sacra Bolivar Nos sacra Bolivar Nos sacra Bolivar Gózate mi hermano 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 Gózate mi hermano